Nosotros por lo menos vamos a salir cuidando, estamos viendo elección de cubiertas también, que eso va a ser importante mañana, pero como te digo siempre, en nuestro caso salir a seguir aprendiendo, sumar kilómetros, sumar experiencia y bueno, en base a la experiencia justamente ahí cometí una mala elección en la relación de diferenciales, con lo cual nada, asumir esa responsabilidad y salir a cuidando, terminar la etapa. Venimos a hacer experiencia, venimos a cuidar, venimos a ganar, venimos a correr una carrera de cross country, que sabemos que tiene distintas alternativas y bueno, trataremos de hacer las cosas de la mejor manera posible. El domingo sobre el final, cerca del mediodía, veremos cómo nos va. Llega de esta manera, Pato Silva, una de las personalizadas de que tenemos. La del Pato también suena, ¿eh? ¿Qué tipo de terreno se pudo ver en la hoja de ruta o lo que pudiste hablar con Satorra o el Pitu? Va a ser muy arenoso, con muchas piedras, de muchos ríos, me parece que va a ser muy completo y muy exigente para el físico también, por las temperaturas que estamos viendo en los días previos. Es similar a la etapa que se corrió en Dakar, que fue tan complicada y tan fatídica por la temperatura, donde hubo muchos abandonos y estuvo bastante compleja la salud de varios pilotos. ¿Habrá que cuidar, teniendo en cuenta que la temperatura es alta o crees que va a ser distinto? Mirá, eso es lo que se comenta, que va a ser muy similar a esa etapa complicada del Dakar, con lo cual nosotros nos estamos preparando de la mejor manera posible y de eso se trata, venimos a probar en condiciones extremas. ¿Cómo viviste esa etapa, Pato, tan complicada? La verdad que pude ser una buena etapa, pude, o sea, y sin lugar a dudas que fue, la considero una de las más difíciles del Dakar, pero bueno, gracias a Dios funcionó bien mi camioneta ese día, solamente quedamos atascados unos minutos en las dunas. La verdad que la pasamos mal con el calor, pero esa fue solamente la única complicación del día. Vemos lo que íbamos adelante, perfecto, muchas gracias. ¿Hubo tiempo de modificar algo del desafío Goraní para acá, para poder probar algo nuevo en el auto? No, no, grandes cambios no, siempre hay pequeños cambios. Por ahí sí los tiempos dan, se trabaja en el desarrollo y se hacen trabajos más grandes, pero la verdad que fue muy corto el lapso y prácticamente se hizo un repaso general. Sí, fue una etapa que dio mucho problema, tanto en la ruta 40 del año pasado, como en el Dakar, por temperatura, por las características del piso, mucho fuera de pista. Una etapa de mucha navegación y de mucha exigencia física, en el caso de nosotros, los pilotos de moto y de quatri. Así que es un momento importante, más que en otras etapas, el hecho de la hoja de ruta, porque está para ir por el camino correcto más que nunca. Es una etapa para imprimir un buen ritmo. Es una etapa donde uno, si se duerme, se pierde muchísimo tiempo. Fuera de pista hay que meterle mucha actitud, mucha demanda física y ahí creo que está la clave de hacer un buen tiempo en el especial. ¿Hay riesgo de rotura por lo roto que está el piso, por las piedras que puede llegar a haber sueltas en el fuera de pista, o es un fuera de pista bastante tranquilo? Es un fuera de pista complicado, más que de rotura, para cometer algún error de conducción e ir al piso. Después el río, por momentos, por lo menos lo que hemos hecho hasta aquí, tiene mezclas de velocidad con alguna piedra oculta que habrá que tener. Sin duda venimos a pelear la carrera. Ya venimos primeros en el campeonato, con una racha de dos carreras sin llegar bien, como nos gustaría, sin problemas, así que estamos buscando volver a la senda del buen funcionamiento. La parte técnica avanza en MEC con la tranquilidad de descansar en motos de HRC que se están trabajando en Japón y están prestas a llegar, así que creo que venimos bien. ¿Pruebas se van a hacer con esas motos o se va a venir el derecho al DACA? No, no, están siendo testeadas en todo el campeonato del mundo y en particular nosotros tenemos en vista un proyecto importante de nivel sudamericano, siempre con onda a la cabeza y tenemos en agenda un par de pruebas que están a definirse. Sí, mucho fuera de pista, sobre todo al principio. Va a hacer muy mucho calor, como hizo en las etapas del DACA y no hay mejor entrenamiento que este. Y al comienzo de las etapas, largamos dentro de un río, después nos vamos a un fuera de pista que parece que va a ser blando, con arena, casi 100 kilómetros, y me parece que ahí ya se van a empezar a definir un poco las cosas. Bonetto, por ejemplo, se jugó y lo mencionó al Seba Halper como principal candidato en este tipo de terreno para competir. ¿En tu caso? Sí, yo creo que el Seba navegando, yo creo que es uno de los mejores, lo más fuerte, lo demostró en Villa Unión el año pasado cuando nos perdimos todos y él encontró los wapos, entonces por ahí en los fuera de pista usando el GPS capaz que tiene un poco de ventajero.